amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos acá a la mano un redmi 9c la cual está bloqueado por cuenta de google gente como sabemos pues nos damos con la sorpresa que el equipo acá nos pide conectarse a wifi si es que tú no lo das conectes obviamente te va a retroceder hasta el principio en este caso te va a permitir omitir pero eso no es el problema gente ya que esto nuevamente te va a llevar a wifi visto cómo solucionarlo gente cuando el teléfono te pide cuenta de google nosotros obviamente vamos a hacer un proceso rápido para que tú lo puedas solucionar entonces lo primero que vamos a hacer es sacar la tarjeta sim que no tenga datos el teléfono vamos a retirarlo acá listo retiramos porque cuando tú ya estás avanzando en cuenta de google el teléfono automáticamente te va a pedir que te conectes a internet no vamos a tener internet no nos vamos a conectar wifi gente para eliminar la cuenta de redmi 9c lo que vamos a hacer es configurar sin ningún tipo de conexión a internet acá le damos en omitir acá le damos el leído siguiente listo acabamos esperado un rato le vamos a dar en omitir este paso lo vamos a dar en la flechita de siguiente acá siguiente ahí te pide que coloques la sim te va a llevar a que aceptes términos de google aceptamos listo gente esperamos acá y acá es lo muy importante que vamos a coger donde dice la opción solo bloqueo de pantalla y le vamos a colocar un patrón listo acá vamos a esperar algo de tres segundos o cinco para que se habilite la opción lo vamos en entiendo colocamos un patrón entonces lo volvemos a confirmar vamos al siguiente y esperamos que se active gente listo en este caso ya se activó lo damos al siguiente y acá nos dice configuración completada pero que va a ser acá gente entonces como no tenemos ninguna conexión probablemente el equipo ya te pida conexión a internet es por eso que sabemos que tiene cuenta de google entonces vamos a esperar acá que dice cargando aplicaciones esto no demora mucho vamos a esperar gente porque hasta ahí ya estamos con la configuración completada pero si nos regresa al inicio tenemos que hacer otro proceso ahí vamos a esperar nada más unos segundos listo gente ahí vamos a esperar un momento y como tú puedes ver que sale la opción de no accediste quiere decir que para usar este teléfono primero debes acceder con el cuenta de google propietario que usa el teléfono cuando se ha restablecido como lo hiciste debes volver a configurar el teléfono y lo vamos a ver acá en configurar no vamos a colocar gente en la tarjeta sim porque yo no tengo datos pero si me voy a conectar wifi en este caso vamos al siguiente siguiente acá me conecto a mi red wifi listo vamos a esperar entonces ahí gente para que el teléfono se conecte y lo damos al siguiente y vamos a seguir configurando nuevamente es un pequeño truco gente para que ustedes lo puedan hacer de una forma muy rápida en este caso la cuenta de google para redmi nvc esperamos ahí ahí si la gente estamos conectados a wifi y se nos va a comprobar y en este caso vamos a esperar nada más un momentico que nos pida la cuenta de google o el patrón en este caso porque anteriormente coloquimos un patrón de una l no hay ningún tipo de problema vamos a esperar nada más gente para continuar con el proceso esperamos ahí esto tarda unos minutos listo ahí te mando esta opción de copiar datos le damos en no copiar y es aquí gente donde va a comprobar información de la cuenta de google que va a pasar ahí nos va a decir que ingresemos la contraseña en este caso te pide dos opciones si tú no sabes la cuenta de google te pide el patrón pero como hemos colocado un patrón gente ustedes recuerdan muy bien lo vamos a colocar solamente el patrón y listo ya nos saltaría la cuenta de google entonces ya no es necesario poner la cuenta porque no nos acordamos listo le damos en omitir acá omitir acá esperamos aceptamos lo damos en aceptar es una configuración nueva pero ya mediante wifi gente esperamos últimos retoques un momentico esto tarda gente hay que tener paciencia para hacer cualquier proceso y ver todo el video para que les pueda servir listo ahí nos pide la cuenta mi gente en este caso no he tenido cuenta ni lo vamos a omitir le damos en omitir acá listo acá damos el siguiente y lo dice que la configuración está completada esperamos entonces en game para que se nos termine la configuración y en este caso ya reemplazaría lo que sería el patrón a la cuenta de google de una forma rápida y fácil acá le vamos a esperar un minuto dice y gente no hay que olvidarse le quitar el patrón que hemos colocado porque ese patrón se guarda en el sistema y tienes que borrarlo para que tú puedas hacer el proceso completo listo acá le damos en conocemos y listo gente ahora si vamos a seleccionar esto por ejemplo listo ahora vamos a ir a ajustes acá nos vamos a ir a seguridad pantalla y bloqueo a ver vamos a buscar acá donde hemos colocado el patrón ahora vamos a ir hacia atrás antes de eso vamos a ir a donde dice seguridad gente bueno voy a ubicarme acá de pantalla y bloqueo gente acá tiene que estar a ver vamos a ver dónde para dónde está la opción acá en contraseñas y seguridad y acá vamos en contraseñas lo colocamos el patrón y luego gente lo vamos a desactivar bloqueo de pantalla listo ahora si vamos a volver hacia atrás vamos a ir a cerca del teléfono tiene versión 2012 gente este es un dispositivo redmi 9c como ustedes pueden verlo y eso fue la solución entonces para eliminar la cuenta de Google ahora si no tenemos ningún tipo de seguridad gente ni de patrón ni de nada gente a ver listo ahí está todo listo el equipo ahí me dice que no debemos de cubrir eso ya lo vamos a dejar para otra cosa gente eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal